Así es, el día de hoy al concierto de Roselia, la banda de los sello Aguars, la de Mamá Ibaina, su amane, yuki y amane. Megu y su... El final punto es que este de vuelta, mueve tus senos de frente y ponte a cuatro patas. ¡Wow! Una obra de arte, puta madre, güey. O sea, ¿por qué de todos los grupos ponen a mí no a Rondo, que es lo más parecido? Si es un metrónomo y empiezan a hablar de dónde gustaría ir, rollercoaster, montellama y demás. Y nadie entiende por qué Ibaina, y si Ibaina siendo Ibaina, no se puede confiar en ella, güey. Póngale una mochila a la... Y así estuvieron horas y horas, a diez minutos del final, y bajo el lema onceava es la buena, pues... Ya hasta acá. No entendía por qué habían llorado, pero ya lo entendí. Y básicamente Kudo Haruka dice que les... Básicamente Kudo Haruka dice que extrañaba los conciertos, extrañaba los...